hallaremos x para ello siempre que veamos una raíz vamos colocando acá al número ahora como hay raíz acá en el exponente tiene que haber fracción donde el que está como exponente viene aquí arriba y el que está por acá que como no se ve es un 2 invisible ese viene abajo aquí es 25 aprovechando que aquí es 5 nos preguntamos a ver este 5 multiplicado por sí mismo cuántas veces te da 25 dos veces verdad porque 5 por 5 25 como son dos cincos que se multiplican y da esto por ese exponente 2 ahora acá se elimina porque son iguales y sólo quedan los exponentes igualados 2 está dividiendo pasa a multiplicar 2 por 2 4 listo